Muy buenas tardes a todos. A diferencia de la parte anterior de este conteo, no me prolongaré mucho para la introducción del presente episodio, pues tengo solo una cosa que aclarar en relación a una de las referencias que hice en el puesto 4. Al hablar de Pinkie Pie, cuando me referí a la contradicción que existe entre el supuesto aspecto kawaii de Lucy y su apetito homicida, a más de alguno le dejé la impresión de que soy Brony, y debo decir, negando deprisa con la cabeza, que ese no es el caso. La razón por la que sé de My Little Pony es por la influencia que ésta ha tenido en el YouTube Pup a nivel mundial, y dado que esta última es una de mis cosas favoritas desde hace 5 años, decidí ver el show por cultura general. Si quieren saber, My Little Pony, Friendship is Magic, para ser un programa dirigido a niños, está muy bien dibujado y escrito, pero definitivamente no me veo a mí mismo participando en eventos relacionados a casi adorar a las equinas en cuestión, vistiéndome como ellas, o recitando sus parlamentos. Haya aquellos que disfruten de un entretenimiento de este tipo, pero sinceramente ello no es para mí, y por lo tanto no me considero ni consideraré Brony jamás. Ajen. Bien, ya que puse eso de lado, quedé inicio el último segmento de este top ten. Número 3 Creo que a muchos les queda claro hoy en día que ser parte de un culto es peligroso, y que muchas veces dicho envolvimiento puede terminar en tragedia. ¿Qué sucede cuando dicha mentalidad es de carácter comunal y, para colmo, la deidad a la que se le rinde culto no sólo demande, en secreto, sacrificios humanos, sino que también pareciera tener poder directo sobre los habitantes de dicha comunidad? Este es el caso de Higurashi no Nakukoroni, conocida entre los fanáticos del anime tanto por su excesivo uso de imágenes brutales, como por su enredada estructura narrativa. Higurashi, entre las series crueles del anime manga de nuestra era, deja huella no solamente a través de la consecutiva y gráfica ejecución de su elenco, sino también por el misterio con el que impregna todos y cada uno de los aspectos que abordan la cultura del pueblo de Hinamizawa, sus habitantes, y la adoración que profesan por la deidad conocida como Oyashiro. Aunque no existan barreras materiales entre esta comunidad rural y el mundo exterior, una vez se entra en ella, los personajes no pueden escapar de su inexplicable magnetismo asesino. Entre más se resistan a matar o a morir aquellos envueltos en dicha fuerza maligna, más se ven propensos a caer en una locura que los llevará a ser víctimas o victimarios, prolongando así la espiral de horror por la que Hinamizawa es investigada por la policía. Una vez se entregan al desquicio, los personajes matan sacando lo peor de sus emociones, y destrozan, sin exagerar, aquellos a quienes envidian, temen, odian, o aman obsesivamente. Aunque en este trabajo atar cabos sueltos resulte ser una labor que requiera de toda nuestra atención, algo nos queda claro de principio a fin, y eso es que, sea cual sea el aspecto a abordar en torno al culto a Oyashiro, alguien será torturado, abusado mentalmente, o descuartizado, y si bien a nivel visual el alto grado de violencia que destaca a Jigurashi es infalible, lo que la hace de temer de veras es el escenario en el que está basado. Uno en el que tradiciones ancestrales, fenómenos metafísicos, y la presión grupal de una comunidad virtualmente enclaustrada por su reverencia a un dios sediento de sangre, nos hacen aceptar el escenario presentado como uno totalmente creíble y, consecuentemente, terrorífico. Número 2 El mundo de los Yakuza, la mafia japonesa, ha tenido, desde hace más de un siglo, fama de ser violento y decadente. Sin embargo, este mundo de lampa oriental en Koroshi Yaiji, desde la perspectiva de Yamamoto Hideo, explora sus ya clásicas características relacionadas a la prostitución y a la extorsión, pero además, le agrega un énfasis inesperado a través de la adicción al sadomasoquismo de sus principales antagonistas. Por un lado tenemos a Kakihara, caporegimen del grupo Anjo, quien se lanza a la búsqueda del asesino de su jefe. Quien también era su compañero secreto de juegos sexuales, y de paso deja un largo rastro de sangre y mortandad por todo el distrito rojo de Shinjuku. Por otro lado, tenemos al asesino apodado simplemente Ichi, responsable de hacer jirones del jefe de Kakihara, y quien, detrás de su patética e inofensiva apariencia, se esconde un experto en artes marciales que, de ser provocado en el momento correcto a través de escenas falsas de brutalidad y sufrimiento de infancia implantadas en su memoria, se transforma en un asesino imparable que, literalmente, debe matar a todo el que se le ponga enfrente, para así tener un orgasmo. Este es un mundo sin héroes. ¿Acaso los es ruin, más ruin, y aún más ruin? Tanto Kakihara como sus secuaces, así como Ichi, son motivados por bajas pasiones y anomalías cerebrales en sus modus operandi. La violencia es dispensada sin escrúpulos, sea a quien sea que se les atraviese, pero tal vez el blanco principal de ambos bandos son las mujeres, pintadas en esta historia como seres estúpidos, débiles y sin dignidad, ideales para atormentar y asesinar de miles de maneras. En lo referente al gor, Koroshi Yaichi tiene pocos contrincantes, pero lo que más nausea está es la interminable sucesión de placeres motivados por la violencia engendrada del desgarrador daño hecho a otros. El trabajo no se anda con rodeos para restregarnos en el rostro que la tortura y los baños de sangre son, sin exagerar, excitantes, e incluso a veces imprescindibles para la obtención del libido. Koroshi Yaichi es impactante tanto en su versión original, en manga, como en sus puestas en escena en el cine, y en cierto modo también en su breve ova, dirigida a aquellos versados en la historia. Por un tiempo, este fue el trabajo más cruel con el que me hubiera topado en cualquier forma de entretenimiento proveniente del sol naciente, hasta que un día llegó a mis oídos la existencia de la siguiente saga. Número 1 El número de series crueles al colmo de la crasa irreverencia ha aumentado con el pasar de los años, pero hay una que se mantiene casi inalterada desde su primera publicación, hace más de 20 años ya. Berserk es sangrienta, degradante, blasfema e injuriosa en todo sentido posible. Jode más que una espina metida en la pata el hecho de que Miura Kentaro lleve el trabajo que le hiciera más famoso a paso de tortuga coja, pero el desgarrador desarrollo de Berserk ha quedado grabado en las mentes de quienes, para bien o para mal, le hemos llevado seguimiento. A pesar de darse en un mundo fantástico. Ahora vuelto aún más fantástico por la aparente obsesión de Miura con calabozos y dragones o alguna mierda así. Este se asemeja mucho al nuestro, pero combina arquitectura, vestimenta, armamento, y otras cosas de períodos diferentes, como la Edad Media, el Renacimiento, e incluso el Barroco. Aunque ficticio, este plano de existencia emula muchas de las cosas que hicieron de la historia del hombre una nefasta, y por eso vemos en ella una especie de espejo artístico de nuestro pasado como seres humanos. Aunque los aspectos sociales y políticos del mundo de Berserk no son explicados por medio de sus diversas figuras de poder, como reyes y generales, el foco principal de la trama se centra en la perspectiva del mercenario, guerrero que, a pesar de no gozar de linaje, es usado como herramienta para conquistar o recuperar territorio. Como es de esperarse, el mercenario mata por dinero, no tiene honor ni ética, y no mostrará escrúpulos o remordimiento a la hora de deshacerse de quien deba deshacerse y, si le place, gozará con el sufrimiento de sus víctimas hasta verlas sucumbir. Además, en el fragor de la batalla, se nos cuenta la hipocresía y crueldad de los políticos y nobles de esta historia, así como también el de una religión semejante al catolicismo en plena Inquisición. Ya sea desde los ojos de la nobleza, o los de la carne de cañón mandada a batallar las guerras de otros, Berserk nos muestra el enorme irrespeto que las personas pueden llegar a tener por las vidas de sus semejantes, pues la guerra es, decididamente, un flagelo que marca el espíritu como ningún otro. Y por si esto fuera poco, acá el bien es un elemento hueco y sin esperanza, siéndolo realmente decisivo la fuerza de voluntad de los seres humanos para sobrevivir a como de lugar. Dicho aspecto es expresado por medio de las luchas que Guts, el protagonista, libra contra demonios indomables, capaces de arrasar con ejércitos enteros, y quienes ven a las personas como simple fuente de gozo y entretenimiento de la cual pueden disponer a placer. Aquí no hay Dios, ni ángeles que oigan. Solo existen el mal, y la fuerza bruta y el ingenio de unos pocos valientes herejes renegados, contradiciendo todo principio de la lucha entre bien y el mal en la historia. Berserk tiene toda la sangre que podrían esperar de una serie. Puede que mucho más, y en ella hay irrespeto y decadencia a más no poder, dirigida a todo y a todos. Berserk, literalmente, se pasa por los testículos aquellas cosas que muchos consideran sagradas, como la moral y la dignidad, y es en sí esta combinación de inexistencia de barreras, con una trama sólida y personajes carismáticos, la que hacen de Berserk una serie que le da a la crueldad mucho significado, volviéndola en mi número 1 hasta la fecha. Bien. Así acaba el último conteo de este año. Espero que les haya agradado y, antes de despedirme, les quiero dar a todos ustedes una feliz Navidad, y un muy feliz 2012, esperando que la pasen de maravilla con sus seres queridos y amistades. Hasta la próxima, amiguitos, cuídense mucho. Adiós.